¿Cuáles son las precauciones, las acciones que se han tomado para esta alerta de tsunami que se ha dado en Chile? Bueno, aquí los pescadores, ¿no? Siempre, con nadie, cualquier movimiento, mismo, salgan más para arriba, ¿no? Están siempre, siempre cabidos, pues, se les van más para arriba, ¿no? Pero como dice el capitán, es que no hay nada de alerta, sino que sea normal nomás, ¿no? Por precaución están insumiendo todas sus embarcaciones, ¿no? Ahora, ¿esta es la segunda vez ya en el mes que hacen este mismo...? Sí, ya, sí. La vez pasada también ocurrió... El mismo mes de enero, ese mes fue igual. Ya. En nuestra ocasión tuvimos que echarla para arriba. Siempre los pescadores, siempre se les van a echarla para arriba. Ya. Bueno, los pescadores, ante esta situación, ante esta información, ya saben qué es lo que tienen que realizar, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Claro, por supuesto, ya saben más o menos qué es lo que tienen que hacer para ver un fuerte holaje, ya que ellos están acá vivos, ya pecan. No, si a uno están con su cabito amarrado, amarradas para arriba, ¿no? Claro, porque ya se tiene la memoria del... Se sucedió en Japón. En el periodo anterior, claro. En Japón, nomás, que también la ola estuvo más fuerte, sí. Claro, por supuesto. Y ya están, por eso ya tienen ya su mente, ya, están precavidos, ya, por eso ven. ¿Cuántas embarcaciones son las que están acá en el Varadero, aproximadamente? Exactamente. Bueno, aquí como más de 120 y tantas semanas. ¿Ciento? Más de 100 embarcaciones, ¿no? Sí, más de 100. Digamos, si el lugar es pequeño y de alguna otra manera se ve cómo ponerlos a un recaudo. Claro, aquí es pequeño, por eso tenemos que correr hasta la losa deportiva, ¿no? Van a subir hasta la losa deportiva todas las embarcaciones. Claro, por supuesto, claro. Pero, de todas maneras, se van a estar precavidos, van a estar alertas todavía. Sí, vamos a usar alertas, porque vamos a hacer ahorita, vamos a conversar con ellos, para conversar, a ver, contamos cinco o seis, para estar socorrando, claro, cualquier cosita, ya hablamos con todos y a pito, para que vengan todas las personas. Digamos, ¿no tienen un sistema de comunicación más rápida? No, 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 no tenemos. ¿Un radio? Sí, claramente, el señor. O solamente tiene celulares, ¿no? Sí, celular, no más. ¿Celular y algún pito que tenga por ahí? Bueno, sí tengo pito, pero ese es lo que voy a comunicarme con el secretario general para conversar. Eso es lo primordial ahorita. Claro, eso es lo primordial. Claro, efectivamente, casi todos los compañeros hemos tratado de subir todas las embarcaciones a un lugar correcto para que no afecte esta alerta de tsunami. ¿Usted como pescador sabe ya qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que actuar ante estos tipos de movimientos? Claro, claro. Todos tenemos que tomar estas precauciones del caso, porque usted sabe que estos movimientos anómalos se presentan de un momento a otro, que nos chapan desprevenidos. Y lo único que nosotros nos enteramos por la noticia y corremos a asegurar nuestras embarcaciones, porque es el medio que nos ayuda para poder sostener el gasto de las familias. Claro, porque es tan fresca en la memoria este tsunami, pues estas olas que llegaron por producto del terremoto en Japón, ¿no? Que también acá en las costas de Carquín se vieron bien afectadas. Claro, claro, claro. Casi todas las costas de nuestro litoral peruano son afectadas por lo que estos movimientos mayormente afectan el mar. Ya bueno, entonces ya pusieron las embarcaciones a buen recado, solamente están a la espera de que no suceda algo más fuerte, ¿no? Claro, estamos esperando según una réplica, pero aquí estamos todos los compañeros aquí en la loza esperando cualquier movimiento, cualquier noticia para ponernos en alerta. Bien, muchas gracias, bueno, fueron las declaraciones. Gracias. 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 Gracias.